Esto tiene que ver con la decisión del señor gobernador, poder llevar todas las áreas de gobierno cada 15 días a cada uno de los municipios, esto poderles facilitar la llegada de la gente y de los vecinos a las diferentes áreas y poder hacer directamente su trámite. Esto, como la primera vez que se lo va a realizar, se lo va a hacer el jueves 23 en la Plaza de Andalgalá, ya estamos trabajando con eso, recién hemos reunido con las diferentes áreas del gobierno, donde cada uno va a hacer su aporte y donde se va a montar un escenario para, insisto con esto, para poder llevar los distintos organismos, para así poder tener la posibilidad de no viajar a la ciudad, sino tener la posibilidad de poderlo hacer el trámite en cada uno de los departamentos. ¿Se va a solicitar que también estén los organismos nacionales? Sí, en este caso se va a poder ver trabajar juntos a lo que tiene que ver ANSES, PAMI, Desarrollo Social de la Nación, van a ser organismos nacionales que van a acompañar este programa y de a poco y según la necesidad que nos encontremos en cada uno de los lugares, seguramente iremos sumando algunas áreas que sean necesarias que puedan arribar al departamento y por supuesto trabajar coordinadamente con cada uno de los intendentes. ¿Qué áreas del gobierno van a estar presentes en esta primera jornada? Sí, en esta primera jornada va a estar Desarrollo Social, va a estar lo que es la gente de producción, deporte, la gente de desarrollo social, los organismos nacionales, como lo hemos dicho, va a estar la vivienda. Así que en este sentido creo que cada uno de los departamentos va a sentir que lo que hoy funciona en el CAPO, en los distintos organismos del Estado Provincial, van a poder compartir una jornada de trabajo y van a tener la posibilidad de poder hacer el trámite directo. En este caso Roberto P. Rota, consultarle, además de Andalgalá, cuáles son los otros lugares que se tiene pensado visitar. La idea es ir planificando, este es el lanzamiento, digamos, en Andalgalá y tenemos previsto para el día 30 de septiembre en Valleviejo y después ir, digamos, planificando en otros lugares del interior, por supuesto es que el gobierno llegue a todo el interior de la provincia, a todos los departamentos provinciales. El tema es que la gente se acerque, principalmente para que no venga la capital, digamos. Tal cual, tal cual, pero ahí también se irá haciendo un relevamiento de cuáles son las necesidades, como decía el Secretario de Asuntos Municipales, para que uno pueda tener realmente una actividad efectiva y la gente pueda contar con los servicios del gobierno provincial a mano.